Porque si vos colocás un aparato tecnológico para ver este tipo de cosas, ya no tendría sentido tener un árbitro. Hay opiniones sobre este tema. Hay opiniones diversas. Vamos a compartir, por ejemplo, lo que dice Javier Marconi. Guillermo Marconi, uno de los más reconocidos árbitros que ha tenido el fútbol, por ejemplo. En lo que hicieron de Ojo de Balcón, para ver si era el perrito inglés, yo totalmente, al arco o no, yo estoy de acuerdo. En una punta. En la otra punta no estoy de acuerdo en todo lo que sea subjetivo de lo que es la sana crítica del árbitro. El árbitro tiene que determinar la intencionalidad. Una cámara no te da la intencionalidad, y como te la da, te la da mal. Si vos pones en cámara lenta una jugada de mano, son todas más intencionales, dos penales ante el horario. Y un FAO, al otro horario también es penal. Cámara lenta, simple, sin pasión. Con lo cual es una realidad televisiva. Y ahí juegas sobre todo la intencionalidad, no un FAO que no corre la intencionalidad, pero sí en la mano. Es en algo que juega la intencionalidad. ¿Te pega o la tocaste? Si la tocaste es intencional, si te pegan es intencional. ¿Eso la máquina te lo da?